El superpeso se aprecia 22 centavos y se coloca en 16.64 unidades por dólar la mañana de este 28 de julio. Esta es su posición más fuerte en casi ocho años, de acuerdo con las negociaciones internacionales que reporta Bloomberg. La moneda mexicana acumula una ganancia de 14.5% desde que inició el año y se mantiene como la segunda con mejor desempeño solo por debajo del peso colombiano. El tipo de cambio se fortalece debido a que el Departamento de Comercio de Estados Unidos dio a conocer que el gasto en consumo personal, excluyendo alimentos y energía, que se supone es la medición favorita de inflación de la Fed para tomar decisiones de política monetaria, se ubicó en 4.1% en junio tras situarse en 4.6% en mayo. El resultado se colocó por debajo de lo previsto por el consenso de analistas, cuya expectativa estaba en 4.2% a tasa anual. Al ser fácil de vender y comprar en los mercados globales, el superpeso es la primera divisa en reaccionar a las expectativas de que la Fed dejará de subir su principal tasa de interés luego de subirla esta semana a un rango de 5.25% a 5.50%, su mayor nivel de los últimos 22 años.